Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy volvemos a Food Draft en FIFA 22 para hacer estos dos equipos que siempre hacemos para ver si conseguimos superar ese 191 de récord de canal que tenemos. Espero que de una vez por todas podamos superar este récord y nos quedemos tranquilos de una vez. Bueno, antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial a alguien que ha canjeado las 30.000 Juan Coins en Twitch para que le mande un saludo por YouTube. Y hoy el saludo es para Eleitor. Muchísimas gracias Crack por tu apoyo, por estar en los directos tanto tiempo para conseguir estas monedas y este saludo va para ti. Y también en el día de hoy tengo que mandar tres saludos más a alguien que ha donado en mi último vídeo. Le ha dado al botón de gracias y hoy le tengo que dar yo las gracias a Iker Arturo, Marcos Vargas y Christopher Carmona. Muchísimas gracias chicos por haber contribuido al canal económicamente y desde aquí os mando saludos a los tres. Y ahora sí, vamos a ver si nos sale un buen Food Draft. Pues ahí están las alineaciones. La primera 422, 2, 433 de contención, 442 línea, 4141 y la 4231 en rombo. Cogemos la 433 en contención. Y a ver cuál es el primer jugador que nos sale. ¡Oh! Ronaldo Nazario. Perfecto. Vamos con el extremo izquierdo. ¿Qué nos va a hacer química con todos? Pues me cojo a Tempsey, que es de la Premier y además tiene 94. 94. Extremo derecho, que es de química. ¡Uh! Dinatale. De 97, pues va para adelante. Bueno, ha empezado bien. Vamos con MC. Y tenemos Varela, que es italiano. Lo puedo poner con Dinatale. A ver aquí a quién sale. Vale, tengo a Bundogan, que es de la Premier. Los puedo cambiar y efectivamente ahí tenemos química. A ver por aquí. Vale, tenemos a Kimian Maitland, que es italiano. Lo puedo poner que me hace un poquito de química. Y además tiene 91. Vale, pues lo pongo. Vamos con el lateral izquierdo. A ver si sale alguno de la Premier. Vale, aquí tenemos a Digné, que es de la Premier. Verapu. Vale, cojo a Digné, que es de la Premier. Y me hace con Bundogan. Defensa central. Tenemos a Bonucci. Y... Que es italiano. Vale, pues lo voy a coger también. Otro defensa central por aquí. Vamos a ver a quién cogemos. A ver quién sale. Gómez de 95. Defensa central. Italiano. Y aquí, lateral derecho. Pues tenemos aquí a... Traore no me hace. Tenemos a Duerti. También de Inglaterra. Bueno, Faraoni, que es de... Italiano. Que me hace química. Faraoni. Y de portero. Vamos a ver. A Donnarumma. Italia. Pues mira, perfecto. Ya tenemos aquí el 192, gente. Tenemos 192. Vamos a ver aquí. Hay que cogerse todo lo tocho. Porque ahora mismo tenemos récord de canal. Vale. Estaba en 191. Y estamos ya en 192. Vamos a ver si tenemos suerte. Y sube la media. Cogemos 84. De momento no tenemos suerte. Vale. Ese sí. 90 de Robertson. 191. Hemos bajado. Lo voy a cambiar aquí. Y seguimos. Vale. Así sí. Mane. 96. MCO. Lo cogemos. Vamos a ver, ¿no? Aquí lo puedo poner. 192 otra vez. Seguimos. Vale. De print con 93. Lo cogemos también. No sé si lo puedo poner. Aquí. Pero bueno. Tampoco cambia mucho. Así es que voy a poner a Mane. Seguimos. Vale. 94 de reina. Lo cogemos. Y el último por aquí. Vamos a ver. Pues nada. Pedro Nieto de 78. Tenemos 192. Seguimos. A ver si podemos mejorarlo. Oh. Le van dos. Aquí de 98. Perfecto. Seguimos. Vamos a ver si podemos llegar al 193. Sería increíble. Oh. Rafael Leao. 97. Ojo que subimos, ¿eh? Vamos a ver. Seguimos en esa línea. Bueno. Aquí bajamos. 85. De H. Pong. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver. Nada. Aquí nada. 78. Calabria. Y último jugador. De este foodtrap. Bueno. Pues nada. 78. Vamos a ver si me llevo a estos jugadores para acá. Si me sube a 193. Quitamos el de 78. No sube. 97. Quitamos el de 82. No sube. Colocamos una vez esto aquí. 193. 193. Récord. Wow. Estaba en 191. Lo acabamos de subir el récord a 193. Mirad que voy a colocar esto porque me decís en los comentarios que si coloco esto de mayor a menor pues podría subir. Pero una vez que se mueve solamente uno ya sube y si no pues se queda como está. Ojito eh. Pedazo de foodtrap que nos acabamos de hacer aquí. 193. Y además mirad club de la premier así que lo pongo. Y tenemos el primer foodtrap gente. 193 récord del canal. Por fin. Voy a ir con el segundo foodtrap. Bueno pues tenemos aquí alineación 3421 343 352 433 con falso 9 y el 451. Vale 433 con falso 9. Vamos a ver. Empezamos con perfecto este Leo Messi de extremo derecho. Aquí de falso 9. Son de 97. Lo ponemos. Y de extremo derecho. ¡Oh! Avedil y Pelé. Hombre no me hace mucha química pero vamos a ver. Vamos a ver si hacemos un pequeño hibrido raro. MC. Corona. T-94. Liga española. Bueno. Química muy mal. Valoración muy bien. Vamos a ver. Si empezamos a hacer un poco de química. Renato Sánchez de Francia con Messi. Sí. Lo pongo. MCD. William Carvalho es portugués. Vale. Lo voy a poner. Aquí de lateral izquierdo. Luno Méndez también portugués. Pero bueno, por aquí no me hace. Ah, tenía que haber cogido al del Sevilla. Error. Uh, Rubén Día. 97. Y además portugués. Bueno, pues aquí. Tampoco. Tampoco igual. Voy a coger a... Simacán. Simacán, sí. Simacán. Y de lateral derecho. Ese Córdoba. De 97. Y de portero. Tenemos a... Tenemos a... Este, ¿no? Roy Silva que es... Eh... Portugués también. Liga española. Trap. Que es alemán. Me haría un poco de química. Cojo a Roy Silva. Este por aquí. Bueno, vamos a ver. Si podemos mejorar esto. A ver qué hay por aquí. Vamos a ver. Neoyer. De 93. Sí, lo cojo. Lo puedo poner incluso. Vale. A ver. No sé. Yo cancelo portugués. Vale. Subimos un poquito la química. Seguimos. A ver. Tenemos alemán. Hernández. Quinter es alemán. Me haría química con... Sí, con Neoyer. Vale. Pues ahí está. Perfecto. Subimos otro poquito. Seguimos. De John. Liga Santander. Lo que pasa es que no me va a hacer... No me va a hacer química. Pero bueno, lo cojo. Nada. Aquí no... Aquí. Pero bueno. Dejo a Corona. Vale. Es Felipe de 93. Prozovic. Felipe... No me va a hacer... No me va a hacer química. Pero lo cojo. Por la media. No me va a hacer química. Ahí se sube nada. Por aquí no... Ahí... Bueno. Seguimos. Vamos a ver. Buena. Es esa la... De 94. Pues lo pillo. A ver. Pongo por aquí por son... Pero bueno. De momento no es de química. Seguimos. Vale. Inmóvil. De 96. Seguimos. De 96 también. También italiano. A ver si esto me va a cambiar a Italia. A ver. Si lo cambiamos. Si sube. 76 de química. Valoración 93. A ver. ¿Quién sale por aquí? Tenemos a Bruno Fernández. Que es Premier. Y además portugués. Me podría hacer química. Ahí en el centro. Del campo. A ver. Aquí no. Aquí sí. Me sube 2. Lo voy a poner ahí. A ver. Pongo aquí a... Y este. Y este. ASV. Por sala. Vale. 83 de química. A ver. Este. Aquí no. Aquí tampoco. Tampoco. Bueno. Un poco raro estoy. En este food draft. Estoy intentando probar cosas nuevas. Porque ya el récord lo tengo. A ver si... Podemos hacer cositas en este. Seguimos. Guerreiro. Lateral izquierdo. Y Ricardo Pereira. 84. No. Me he equivocado. Me he equivocado. Tenía que haber cogido el lateral derecho. Y cogido el lateral izquierdo. ¡Ah! Error. Error. Bueno. Las prisas. No son buenas. Seguimos. Aún así sigo contento con mi 193 de récord. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos a Florenzi. Otro italiano. Y el último. Pues. 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 Poca cosa. Cogemos a... Minamino. Vale. Eh. Portugueses. A ver este. Si lo cambio. Por. 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 No. Este. No. 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 Lo cambio así. No. 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 son aquí, este aquí, mira, 93, ojo, ojito, valoración 92 química 93, este lo quitamos por este, este lo ponemos por John, 93 de valoración, corona de 84 por el 87, subirá 94, no, no sube, madre mía, a ver, sigo haciendo pruebas, ya sabéis que, que bueno, una vez que tengo esto así, me cuesta, no, ver las cosas, y más cuando estoy así, luego cuando estoy editando me doy cuenta de las cosas, he cometido el error del lateral, tenía uno portugués, y he cogido el que no era, bueno, ojo Jesús, ojo, 96 de química, voy a estar cerquita de otro 193, eh, yo no lo sé, no lo sé, si hubiera cogido ese lateral derecho portugués, me hubiera hecho más química, a ver, voy a tocar un poquito, por si consiguiera un poco más de química, bueno gente, por nada, no he sido capaz de mejorar este último food draft, me he quedado ahí en 96 de química y 93 de valoración, pero aún así, estamos de fiesta, y de enhorabuena, hemos conseguido el nuevo récord del canal, 193, perfecto, muy contento me voy, bueno gente, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo.